¡Mi primera universidad! Magia de la pandilla de colores Tacos O la pandilla de colores Tacos Tortilla Esperen, debemos llenar la tortilla Dibujemos un aguacate Aguacate Se ve genial Señor borrador, ¿nos puede ayudar? Gracias, señor borrador Mucho mejor sin la pepa Pimentón Vamos, rojo Pimentón Se ve perfecto ¿Nos puede ayudar de nuevo, señor borrador? Oh Gracias Fríjoles ¿Dónde están? ¿Coche de policía? Veamos Tal vez No, estos no son fríjoles Esto es un coche de policía Vamos, señor borrador Está bien Intenten de nuevo, pandilla de colores Fríjoles Yo sé que pueden Fríjoles Genial Muy bien Limón Y queso Ahora Envolvámoslo Taco Ahora pueden comer Buen provecho Juguetes de baño Hola, pandilla de colores Salgan Juguetes de baño Bañera Adelante, pandilla de colores Ballena Vamos, púrpura Ballena Flotará Flota Ok Tiburón Tiburón Muy bien Cucú Flotará Flotará El tiburón Sí, flota Perfecto Pulpo Aquí viene rojo Juguetes de baño Juguetes de baño Silla Pues Podemos intentar ¿Flotará? No No Esto no es un pulpo Esto es una silla Sequémosla Vamos, señor borrador Ayúdenos No, no, no Está bien Inténtenlo de nuevo Pulpo Pulpo Buen trabajo ¿Flotará? Sí Sí, flota Genial Los arreglo Así Pero No se quedan Quietos Se mueven Juguetes de baño Púrpura Solo es agua rojo Déjame ayudarte Hola Granja Hola, pandilla de colores Hora de salir Granja Granjero Ahora es su turno, pandilla de colores Vaca Vamos, rosa Vaca Mu Pollo Espejo No estoy segura No, esto no es un pollo Esto es un espejo Está bien Intenten de nuevo, pandilla de colores Pollo Pollo Muy bien Cabra 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 Granja Bien hecho Bien hecho Hola ¿Quién tiene hambre? Espaguetis y albóndigas Hola, pandilla de colores Salgan Vamos a dibujar ¿Tienen hambre? Vamos a preparar espagueti y albóndigas Aquí está el espagueti Y un plato Y un plato ¡Guau! Ahora dibujemos la salsa de tomate Salsa de tomate Salsa de tomate Muy bien No se ve bien No se ve bien ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¡Albóndigas! Muy bien Pongo algunas aquí ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Espera Necesitamos queso encima ¿Pero cómo? Ah, ya sé Un rayador Camión de bomberos No estoy segura Pues no estoy segura que sepa cómo Rayar el queso No, esto no es un rayador Esto es un camión de bomberos Señor borrador ¿Está disponible? ¿Nos puede ayudar? No, no, no Ustedes pueden, pandilla de colores Rayador Rayador ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Lo lograron! ¿Ven? Ahora sí podemos rayar el queso ¿No se ve bien? Algo de albahaca fresca Espagueti y albóndigas ¡S lists un nuestro ¡A con oue! 2 2 Salud Salud 1 3 4 1 2 19 ¡Pues 21 De Y ¡Los 22 25 Magia de la pandilla de colores Cereal Hola, pandilla de colores. ¡Salgan! Vamos a dibujar. Cereal Caja de cereal Está bien, pero solo un poco. Aquí tienen. Ya está. No estamos listos. Ahora es su turno. Tazón Tazón. Correcto. Ahora podemos vertir el cereal. ¡Oh, oh! Aquí vamos. Necesitamos la leche. Ve, Blanco. Aquí tienes. ¡Oh, oh, 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 ¿Quién es una cosa más? Cuchara. ¿Reloj? Pues, no creo. ¿Qué hago con él? No lo sé. No te preocupes. Es solo el despertador. Pero esto no es una cuchara. Esto es un reloj. Señor borrador, necesitamos su ayuda. Está bien. Inténtenlo otra vez. Cuchara. Cuchara. Muy bien. Cereal. Genial. Hora de comer, pandilla de colores. Aquí viene el avión. ¿No está delicioso? Se ve delicioso. Buen provecho. Tren. 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 Vagón. Ahora es tu turno. Vagón. ¡Mamá. Tren. Vagón. No. Tren. 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 ¿Qué sigue? Días del tren. Días del tren. Días del tren. Motor. ¿Pimiento? Pimiento. No lo creo. No, esto no es un motor. Esto es un pimiento. Está bien. Intenta de nuevo. Motor. Motor. Muy bien. Tren. Bien hecho. Tren. Animales salvajes. Hola, palilla de colores. Salgan. Animales salvajes. Animales salvajes. Naturaleza. Su turno, pandilla de colores. Jirafa. Jirafa. Buen trabajo. Salud. León. 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 Perfecto. Oh-oh. 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 Hipopótamo. Oh-oh. 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 Ja-ja-ja. Uh-oh. ¿Cama? Hmm. ¿Están seguros? Hmm. Hmm. Ah. Hmm. 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 Oh-oh. 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 No. ¡Oh! Esto no es un hipopótamo. Esto es una cama. ¡Vamos, señor borrador! ¡No, no, no! ¡Está bien! Intenten de nuevo, pandilla de colores. ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Genial! ¡Abre el camino, Rosa! ¡Animales salvajes! ¡Guau! ¡Un safari! ¡Buen trabajo, pandilla de colores! ¡Buen trabajo, pandilla de colores! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! ¡Vamos a dibujar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, pandilla de colores! ¡Buen trabajo, pandilla de colores! ¡Buen trabajo! Ahora los ojos. ¿Ven? ¿Y la boca? ¡Bien! Ahora es su turno. ¡Hilo! ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Baja! ¡Hilo! ¡Perfecto! Esto es hermoso. ¿Ven? ¿Y ahora cortamos esto? ¡Perfecto! Agregamos la cara. Para las piernas de la oveja usaremos pompones. ¡Pompones! ¡Buen trabajo! Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro piernas. ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mm! ¡Ta-rah! ¡Tarán! ¿Frasco? ¡Hmm! ¡Veamos! ¡Hmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tal vez, hmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Esto no es una campana. ¡Esto es un frasco! Señor borrador, no necesitamos. Intente de nuevo, pandilla de colores. Campana. Campana. Buen trabajo. Justo lo que necesitamos. Oveja de lana. Perfecto. Mi primera universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina